Creo que es una gran obra, un gran trabajo tuyo, y para nosotros simplemente que estés en nuestra casa, porque también sos dueño, sos socio de la cooperativa y de Hernando, así que realmente es un honor para nosotros y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, yo primero como todos voy a empezar agradeciendo y les voy a contar un poco cómo nace todo esto. Yo, hace más de un año atrás, en un momento tuve la idea de hacer esta exposición requerida al agro, porque cuando me enteré que iba a cumplirse un año en la cooperativa, sentía algo, el guitarrero iba a decir, quiero un conocimiento único, imperceptible y extraordinario. Y dije, no puedo estar ausente, más que durante muchos años yo pintaba la pampa gringa, que se le llamé a la obra mía. Y bueno, se lo propuse a Ariel en ese entonces, y también se me pusió la idea de proponer un cuadro dedicado a centenarios. En aquel momento tuve muy buena respuesta. Enseguida tengo que agradecerlo, porque enseguida me dieron una respuesta unánime y un apoyo extraordinario, y la total libertad para decidir qué obra iba a hacer. Para mí fue un gran desafío, una obra muy grande, que me llevó siete meses la elaboración de la obra. Y bueno, la culminación de todo esto es esta exposición de la pampa gringa, que en realidad quise hacer una especie de retrospectiva, porque hay desde el año 1997, que fue una de las primeras obras que pinté desde el agro, hasta 2019. Pedí prestado algunas obras que no tenían mi poder, y agradezco mucho a la gente que colaboró, porque la idea era que esas obras que son únicas, que no he vuelto a repetir, estuvieran presentes hoy en este acontecimiento, como ya dije, extraordinario y único, porque poderlo mostrar aquí, en una casa agrícola, donde se vive el agro, y se conoce perfectamente todo, era un lugar idóneo. Además, les cuento un poquito, que en la obra del centenario, una de las preocupaciones mías, fue lograr hacer una obra de arte, primero, pero esa obra de arte tenía que encontrar. ¿Cuál era el secreto de la supervivencia de tantos años de la cooperativa La Vencedora? Y de tanto pensar y elaborar dibujos y figuras, me di cuenta que La Vencedora había logrado sobrevivir 100 años, principalmente por su trabajo cotidiano, por el movimiento diario, por su gente, sus empleados, sus socios. Y entonces dije, el hombre es dinámica, por su movimiento. Y después, pensé en la fuerza que habían puesto los socios, los directivos, durante tantos años, los productores, todo para llevar adelante un emprendimiento que en un país generoso, pero muy complicado económicamente, y habían logrado superar todos esos tropiezos que tuvieron durante tantos años, con una fuerza que dije, bueno, el nombre que le dio el fundador de La Vencedora se lo merece, porque realmente supieron vencer los obstáculos para llegar a estos 100 años. Entonces le puse Dinámica y Vencedora, que es el título de la obra. Ahora, me gustaría, con el señor Presidente, poder descubrir la obra, que si bien, como él dijo, ha sido presentada en el almuerzo de 100 años, pero ahora va a ser abierta a todo el público y van a poder ver en detalle, porque la van a tener muy cerquita, y ver el trabajo de todo el tiempo. Muchas gracias. 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 Gracias.